Hay un género de música Muy rico, muy calentito, muy sabroso En los últimos años ha tenido un gran éxito en todo lo que es América Y yo creo que en el mundo entero Este estilo de música es la salsa ¿Y sabemos bailar salsa aquí? ¿De verdad? Y aunque estemos en un teatro podemos bailar ¿Dónde quiere? Que veo que vamos entrando poco a poco Vamos calentando y ahora sí Vamos a poner a bailar Y le hicimos un pequeño homenaje a la reina de esta salsa A la señora Celia Cruz ¡Claro! Esta señora maravillosa que además como ser humano es maravillosa de verdad Y le hemos hecho este pequeño homenaje Con el fin de Valga la redundancia de homenajearla Pero también con el fin De que se diviertan De que en este momento cuelguen todos los problemas En un perchero Nos olvidemos Nos olvidemos De los problemas en casa Del marido De la mujer Hijos Colegio Estudiamos Y no estudiamos Y nos dediquemos a bailar un poquito Y a pasarla muy bien ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso Eso Se oye el rumor De un perigón Que dice así El chimerito Llegó 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 Ahí Que la pazose Para los noces Y con esa hierba se caza usted Traigo hierbas para garbanzas Y con esa hierba se caza usted Yo traigo camino, camino, camino Y con esa hierba se caza usted Traigo abril y mar, vale chazón Y con esa hierba se caza usted La rumba me está a llamar Bo, 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 dile que haz hoy Debe ser un momentico Mientras canto un guaguancón Dile que no es un desprecio Que vive, vive, vive mi corazón Mi vida es tan solo esto Rumbo a buena, guaguaco Químala, culpa, la culpa, el guapa, el guapa Químala, culpa, la culpa, el guapa Si quiere cantar, si quiere bozar Químala, culpa, la culpa, el guapa Químala, culpa, el guapa, el guapa Químala, culpa, el guapa Si quieres bailar, si quieres bailar Si quieres bailar, si quieres bailar Si quieres bailar, si quieres bailar Si quieres bailar Oye, me negrito, que necesito Que la traigo y necesito Tu cadena va a funcionar No navega un barco sin su vela Necesito tu candela De la buena Para usar tu candela Tu candela, tu candela, tu candela Tu candela, tu candela, tu candela Buena pagosa Y así todavía mejor Tu candela que me ama Siempre pese en el control La trotella Tu candela, tu candela, tu candela Tu candela, tu candela, buena pagosa Y así todavía mejor De la noche a la mañana Y así todavía mejor Y así todavía mejor ¡Vámonos! Y así todavía mejor Música 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 Música